Continúa en marcha el programa Paisano, brindando el apoyo de quienes retornan a sus lugares de origen en esta temporada decembrina. Hasta el momento se han registrado más de 15.000 atenciones, así lo informó el delegado del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, Ignacio Fraire. Bueno, comentarles que iniciamos el programa Paisano desde el 1 de noviembre. Es un programa que maneja el Instituto Nacional de Migración y lo vamos a concluir el próximo 8 de enero. Quiero decirles que nos coordinamos con 18 presidencias municipales, con los alcaldes, que son los municipios donde tienen más visitas de con nacionales en esta época de Navidad. Estamos operando con 28 módulos en diferentes municipios del estado de Zacatecas. Nos están acompañando tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado para que haya más de 70 observadores voluntarios, que es la gente que de manera casi honoraria, porque realmente se les da un apoyo económico muy modesto, estén atendiendo cada uno de los módulos en el aeropuerto, en las centrales camioneras, en las unirse, en los municipios, en los kioscos y en los jardines de cada una de las cabeceras municipales para atender y recibir a los con nacionales. El día de hoy hemos atendido cerca de 15.000, 16.000 atenciones de los compañeros que vienen llegando de diferentes estados de la Unión Americana a visitar a sus familiares. Asimismo, destacó que hasta el momento se han registrado saldo blanco, siendo en las ciudades fronterizas en donde más se da la extorsión. Sí, quiero comentarles que incluso el domingo tuvimos un evento coordinado en Concepción del Oro. Concepción del Oro es la carretera en la parte norte del estado que comunica con Coahuila. Hicimos una recepción conjunta con el gobierno del estado, con el titular de la Secretaría del Migrante, el compañero José Juan Estrada, y también nos acompañó el diputado Rafael Novella, él es integrante de la Comisión de Migración del Congreso de la Unión y en coordinación con las corporaciones de seguridad estuvimos prácticamente todo el domingo recibiendo a los con nacionales. Nos comentaban que habían tenido algunos problemas a la llegada de nuestro país, sobre todo en Nuevo Laredo, que es donde dicen que algunas personas a veces les quieren pedir dinero, los quieren extorsionar, pero lo que es el estado de Zacatecas tenemos excelente comunicación con todas las corporaciones de seguridad y hasta ahorita tenemos saldo blanco de todas las personas que nos están visitando, de Estados Unidos a sus comunidades y a sus municipios de origen. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.